Yo sé que te has ido, paciente Capullos de besos, pa' un parejo en mi mente No sé si podré olvidarte Y mientras tanto, yo voy ya El chino de la bachata Aquí he contactado a ti con mi hermano el chino de la bachata En su estudio, mi corona, cuinio y yo Para todo el mundo, mi hermano el chino de la bachata En su estudio profesional De todo el mundo, mi hermano el chino de la bachata El chino de la bachata El chino de la bachata La bachata está buena Aunque no sea viernes El chino de la bachata El chino de la bachata